Música Realmente, bueno, esto es un reconocimiento de la Municipalidad de Concordia en este marco de la Fiesta Nacional de Agricultura que esta oportunidad la vamos a hacer virtual Realmente, a ver, toda institución y toda empresa realmente necesita siempre una persona que tenga empuje, que tenga ganas y que arrastre a todos, que los lleve adelante a todos a hacer Y el negro es esa persona que ha entusiasmado siempre en todos lados no solamente en la Fiesta de Agricultura, sino en todos los eventos que ha estado participando y que ha estado colaborando Así que para nosotros este reconocimiento hacia él justamente en esta edición 43 de la fiesta y tenemos lo mejor de él en toda esta fiesta y ojalá nos pueda seguir acompañando por mucho tiempo más En lo personal, fue una de las personas que asumía la Intendencia que más me ha visitado el sector privado acá y que siempre ha querido colaborar y siempre estuvo al frente de todos y siempre con una excepción de ánimo Así que muchas gracias, Akele Bueno, nada, sería redundante si les digo y les cuento el amor y el esfuerzo que papá le puso y le va a seguir poniendo esta actividad Así que nada, en nombre de él y de nuestra familia, muchísimas gracias Sé que son muy sinceras tus palabras y nada, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!